La alcaldesa Juanita Alonso Marrufo informó que a partir de la fecha, todos los fines de semana se instalarán retenes de verificación vehicular con el apoyo de los tres órdenes de gobierno para saber en qué condiciones se encuentran los conductores. Dijo que cuando se han hecho operativos se han tenido buenos resultados asegurando vendedores de droga y personas alcoholizadas. Estamos trabajando, estamos poniendo retenes, todos los fines de semana van a haber retenes, invitamos a los ciudadanos a que si van a salir de fiesta, bueno tengan ahí alguna persona designada para que pueda llevarlos a sus domicilios y podamos evitar los accidentes. Estamos trabajando en ello y le pedimos la corresponsabilidad a los ciudadanos para evitar en la medida de lo posible cualquier accidente durante toda la semana, pero desafortunadamente durante el fin de semana y con motivo de que la gente consume bebidas alcohólicas se incrementan los accidentes. Estamos de manera coordinada desde el inicio de la administración con los tres órdenes de gobierno y en base a ello se han realizado los operativos libre seguro, no solamente durante la noche, durante la mañana y en la tarde. Afortunadamente se han podido detener en estos operativos personas que tienen en su poder en esos momentos algún tipo de sustancia ilegal. Se ha podido detener también a personas que se dedican a robar y bueno se continúa trabajando en coordinación con todas las autoridades y con trabajo de inteligencia también para poder pues trabajar en pro de la seguridad de la ciudadanía. Nuevos vehículos porque hace falta reforzar a la dirección y precisamente con motivo de que ya se acerca la temporada vacacional, la temporada que va a haber también el carnaval, estamos reforzando a la dirección de seguridad para que este periodo vacacional y las fiestas que se avecinan puedan llevarse con toda tranquilidad. Para Canal 10, Jorge Q, Imáquines y Van Maldonado.